No, no, por ahí no, hay un tanque. Ese es un vacilo. Ya no me lo he bajado, pero no lo consigo. Dale, 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 dale. No, no, por ahí no, hay un tanque. Dale, dale, dale. Marico, malasquito. No, no, por asistencia. ¡Tanque! Dale, dale, dale. Ah, por ahí no hay. Ah, ese es una mierda. ¡Frente, frente! ¡Frente, frente! Tiene otro. Mira, ahí están, ahí están, al cruzar. ¡Frente, frente! ¡Frente, frente! ¡Frente, frente! Aquí están, al cruzar. ¡Electro, electro! ¡Frente, frente! ¡Frente, la bola viaja! ¡Frente, el dedo! ¡Venga, el dedo! ¡Frente, el dedo! ¡Frente! ¡Frente, el dedo! ¡Frente, se lousse! ¡Frente, que legas! ¡Frente! ¡Frente, éléments! Ahí entra los arbustos, como que hayini... por la espalda ah no, yo por ahí si atrás, atrás por la puta ahí está tengo cartuchos para ti mira, está atrás otra vez otro más en el mismo sitio ahí creo que vamos a estar mejor por ahí quebraron a uno ahí viene se escapó se entró a la cerca listo coño en la esquina arriba al lado el top no jajaja coño no 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 what this got oh hi oh 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 we No se ve a ver que nos dejó el floto aquí, como estáis ahí, ¿verdad? Verga, me caí Verga, me caí Mira, salieron, salieron Cuidado, la puta tanque Arriba, y rueda Tanque, tanque Tanque, tanque Madename, madename